Desde el año 1999 se creó la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP de la Registraduría Nacional. Esta unidad realiza un importante trabajo para atender en las regiones más apartadas del país a cientos de colombianos en condición de vulnerabilidad. Para conocer a fondo sobre sus actividades nos acompaña Magda Ginette Swancha, coordinadora de la UDAP, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Mabel, muchas gracias por la invitación. Empecemos por contar qué es la UDAP. La Unidad de Atención a Población Vulnerable es un grupo que fue creado en el año 2000 con el apoyo del ACNUR y Opción Legal con el fin de atender a la población vulnerable y desplazada que se encuentra ubicada en los lugares de difícil acceso del territorio nacional. ¿Y cuál es el balance de las jornadas de identificación desarrolladas por la UDAP en diferentes lugares del territorio colombiano? Bueno, la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable atiende de manera gratuita a la población ubicada en los lugares de difícil acceso del territorio nacional con el fin de que toda la población colombiana, niños, niñas, jóvenes y sus familias tengan su documento de identidad para que puedan acceder a todos los beneficios que les otorga el Estado con el apoyo del ACNUR, la OIM y con el apoyo de ICBF. Bueno, ahora los invito para que conozcamos un balance de las actividades desarrolladas por la UDAP en los departamentos del Valle del Cauca y de Chocó. La UDAP, Unidad de Atención a Población Vulnerable, viene realizando jornadas de identificación en los diferentes departamentos de Colombia, donde hay un alto porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad o desplazamiento. En comunas y corregimientos de Chocó y Valle del Cauca, la UDAP ha adelantado jornadas para beneficiar a los habitantes y que estos accedan a los servicios de identificación. Previamente los municipios deben hacer un censo de la población vulnerable que requiere la atención en materia de registro civil, de tarjetas de identidad, de cédulas de ciudadanía. Una vez tienen el censo poblacional, se envía a la oficina de la UDAP para que ellos planifiquen y programen estas capacitaciones. De esa manera se atiende a todas las comunidades que requieran estos servicios. Desde el 30 de junio hasta el 4 de julio se realizarán jornadas de identificación en el municipio de Buenaventura y próximamente la UDAP seguirá atendiendo a toda la población vulnerable y llegando a los lugares más apartados de la geografía nacional. La Unidad para la Atención y Población Vulnerable de la Registraduría Nacional ha programado en Buenaventura estas jornadas de identificación conjuntamente con la Alcaldía y con una promoción, divulgación a través de los medios de comunicación, de las juntas comunales, de los líderes comunales, la convocatoria para la identificación de niños, niñas y sus familias. Doctora Magda, ¿qué servicios prestan a través de la UDAP? A la fecha, la UDAP ha tramitado 14.614 documentos, entre ellos 1.889 registros civiles de nacimiento, 5.858 tarjetas de identidad, 6.792 cédulas de ciudadanía y 75 posgrabaciones. ¿Y cómo desarrollan su trabajo? ¿Cómo es? Un grupo de 7 a 8 personas equipadas con 6 computadores, impresoras, kit fotográfico que contiene cámara fotográfica, impresora y tóner, comunicación satelital y el acompañamiento de un bacteriólogo o bacterióloga que es aportado por las autoridades municipales o gubernamentales, se desplazan a los sitios que son definidos en reuniones previas con dichas autoridades. Se hacen asentamientos en corregimientos o veredas o en resguardos indígenas. Ellos se desplazan vía aérea, terrestre, fluvial o marítima a cada uno de estos lugares que se han definido previamente. ¿Cuáles son las regiones del país en las que han desarrollado estas actividades? Durante este primer semestre se han realizado jornadas de identificación en 13 municipios, en los departamentos de Magdalena, Guaviare, Cesar, Bolívar y una jornada binacional, Colombia-Perú, en los departamentos de Putumayo y Amazonas para la población que vive en frontera entre los dos países. Precisamente los invito a conocer más sobre los lugares del país en donde la UDAP ha realizado las diferentes campañas de identificación. Desde el año 1999, la UDAP, Unidad de Atención a Población Vulnerable, viene realizando campañas de identificación en los lugares más apartados de la geografía nacional. Durante las jornadas se ha atendido a la población vulnerable del país tramitando cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y registros civiles. Hasta el momento se han realizado jornadas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Vichada, La Guajira, Nariño, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca y Magdalena. Durante el primer semestre de 2014 se han atendido un total de 14.614 colombianos entre afrocolombianos, indígenas y campesinos en situación de vulnerabilidad o desplazamiento. ¿Y cuáles son esas actividades más destacadas de la UDAP para el segundo semestre de este año? ¿Qué se viene? Para esta vigencia, la UDAP tiene como meta tramitar 107.600 documentos en 14 departamentos, entre ellos Antioquia y Chocó, que están próximos a iniciar la jornada. En Medellín, en las comunas de la 1 a la 16 y en el Chocó, en el litoral del San Juan. Pues doctora Magda Ginette Swancha, coordinadora de la UDAP, muchísimas gracias por compartir esta información con nuestros televidentes. Mabel, muchas gracias a usted.